Actividad del fútbol de España, jornada número 5, Real Madrid enfrentó al Elche. El mexicano Javier Hernández no inició como se especulaba, ni tampoco lo hizo Karim Benzema. Keylor Navas jugó su primer partido como titular. Muy temprano en el partido iba a ser Eduard Albácar, después de cometer una falta a Cristiano Ronaldo dentro del área, quien cobrara el penal de una manera excepcional para poner el 1 por 0. Cinco minutos después, el galés Gareth Bale de cabeza pondría el 1 por 1. Y de ahí para adelante, la fiesta sería toda de Cristiano Ronaldo, quien no se despacharía ni con 1, 2, 3, hasta 4 goles para sentenciar el partido 5 por 1. De todos colores y sabores, Cristiano Ronaldo está robando el show en la Liga de España, lleva 7 goles en dos partidos, acumula 9 en el fútbol de España y en total ya acumula 186 para ser el tercer máximo goleador en la historia del Club Merengue. El equipo del Real Madrid con esta goleada de 5 por 1 llegó a 9 unidades. Con el reporte del fútbol de España para RCG Deportes informó Jimmy Morales.